Ante la última racha de accidentes que ha involucrado a unidades del transporte colectivo y que dejó varias personas muertas y heridas, diputados de la bancada de arena presentaron dos piezas de correspondencia que tienen el fin de endurecer los requisitos y castigos para los transportistas que causen accidentes por negligencia. Que sea requisito indispensable la aportación de un carnet que acredite a los conductores. Para poder tener este carnet, primero tendrán que haber cursado, valga la redundancia, el curso del Viceministerio del Transporte en cuanto a la conducción de transporte público. Requisito indispensable. Además, requisito indispensable haber presentado un examen de antidoping donde por supuesto salga negativo y que sea reciente. Además de eso, estar vigente en su licencia de conducir en cuanto a las infracciones de tránsito se refiere. Cuando se comete este tipo de asesinatos u homicidios culposos como los establece el Código Penal, los conductores pues vayan a la cárcel. tengan cárcel de cuatro a seis años de prisión cuando con su negligencia sea comprobado que han cometido este tipo de accidentes. Las reformas planteadas por los legisladores incluyen una al Código Penal y otra a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. David Reyes agregó que es necesario aplicar mano dura con los motoristas para poder garantizar la integridad física de quienes utilizan el transporte colectivo. Este es un informe de la prensagrafica.com.